Este verano la mejor diversión está en la Feria del Condado de San Mateo, del 9 al 17 de junio. Disfruta de juegos y paseos de carnaval, actividades para niños, exhibiciones, concursos, artesanías, actos impresionantes, rica comida y música en vivo. Y celebra el gay hispano de la Feria el domingo 17 de junio, con la presentación de Beatriz Adriana, junto a su hija B.A. Insolís, Germán Lizárraga y su banda Estrellas de Sinaloa, y la Sonora Tropicana. Te esperamos en la Feria del Condado de San Mateo.